Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos al segundo enfrentamiento que tendremos en esta nueva lista de contenido por mi canal de youtube en este Starcraft Legion Series, así que por acá veremos Zouma contra Mighty Zerg contra Protoss, uno de los versos que más me encanta así que sin mucho menos mientras vamos arrancando por acá, les pido por favor que se suscriban y que también dejen por acá su hermoso y poderoso like sin mucho más, vamos para la partida lo tenemos entonces de esta manera, abajo a la derecha, cerca alazo de 4 en punto, por acá el jugador Serge Zouma del otro lado, abajo a la izquierda de color café, lo tenemos al jugador Protoss por acá, Mighty Protoss contra Zerg, mapa de Neo Silfy, mapa de 3 ubicaciones tenemos un poco ahí de conversazado dentro de la partida si bueno, este es un best of three, así que esto puede quedar 2-0, puede quedar 2-1, pero lo mejor es que vamos a tener Starcraft Coreano mis hermanos, nuevo contenido por acá en mi canal de YouTube, espero que les agrade el del primer episodio, la verdad que estuvo estupendo, les sugiero que lo vean lo pondré por ahí al final de este video, también un enlace de referido para que vayan a ver ese primer enfrentamiento que estaba brutal me encanta y bueno, cuidado que tenemos a Mighty, que va a salir por acá de una manera, pero que es Mighty, es jugada coreana, aquí con 12 nexus por parte de nuestro amigo Zouma quien hasta al día de hoy, la verdad es como que le siguen diciendo revelación y la verdad se ha desarrollado muy bien en cuanto a la ESL ha llegado pues bastante lejos para lo que lleva jugando de manera ya profesional como se dice en el nivel competitivo en Corea, que eso es el nivel competitivo de Starcraft más alto que se puede encontrar así que veremos que tal le va por acá contra Mighty y bueno, de momento barricada estándar de protos contra serie, saben como siempre Pylon, Forja y Getwin en la parte superior, con un 12 nexus que vamos a tener una economía pero por las nubes, hermano mientras que para nuestro amigo Zouma lo tenemos con el Spawning Pool todavía sin el tercer hat-trick que me imagino que podría saltárselo ahora o incluso podría plantar por acá en base en triple hat-trick a dos bases no, lo va a decir plantar a la tercera por ahora el jugador Zouma bueno Mighty, que aquí lo normal es que venga un poquito a un poquito a explorar aquí lo que va haciendo el Z se va de la main a la natural quiere saber cuál es toda la tecnología que puede adquirir y mientras los órdenes lo van por acá persiguiendo incluso podría dar con la ubicación de la tercera es una tercera un tanto lejana lo bueno es que tiene un Hygren una rampa muy fácil de defender en cuanto a estructuras de Sankens para nuestro amigo Zouma rápidamente por ahí el primer cañón de botones para Mighty de momento todo sobre el manal todo estándar no tantas agresiones por parte del protos esto porque obviamente tuvo una salida económica con 12 nexus mientras que Zouma bueno, no hay más Zerling esto podría dar indicios a un juego con Hidraden así que por ahí he explorado todo creo que esto es lo más importante que ha podido ver con esa sonda si puede salvarla mucho mejor esperemos que sí por parte del juego de nuestro amigo Mighty de momento con Cybernetic Score así que no hay nada fuera del papel para nuestro amigo protos y cuidado que muchas veces los protos por acá cuando solo tienden a ver las Hidras empiezan a colocar un montón de caña de botones pero ahora teniendo en cuenta que tiene la visión de esta tecnología antes de todo lo que vaya a suceder antes del push de Zouma Mighty le va a dar todo el tiempo de preparar por acá el tema defensivo tenemos que plantar más más Hattery por acá en Zouma la verdad es algo que se suele hacer para un pushazo de Hidras tenemos por acá unidades de dragón para el jugador en proto por acá la sonda persiguiendo a el drone por la derecha y cuidado que podría traerlo a la base de las 3 en punto me imagino que lo alcanzará a ver a ver si la sonda sube, sube ok, saliendo dos Erdine por ahí un poco sospechoso diríamos y bueno en la parte inferior doble geto adicional el Overlord saliendo fuera del rango obviamente en caso de que el protos tenga por acá algo con que aniquilarlo sale el dragon por la parte superior este Overlord corre muchísimo, muchísimo problema abajo a la derecha le termina en dar por bastante alegría ahí a esa proof, a esa sonda de nuestro amigo Mighty minuto casi 5 ya este Overlord que va a caer vemos si sonda por lo menos venga la muerte de su amo supremo con los Erdine y al parecer Mighty que de momento corre inmediatamente teniendo en cuenta que en este mapa de Neo Silphys por aquí arriba no es una zona construida por acá no puedes plantar nada de estructura así que netamente es defensa con bloqueo de unidades nada más un Erdine por ahí medio sacrificándose a saber cuál es la muralla que tiene preparado por acá Mighty triple cañón de potones se ha ahorrado lo suyo la verdad se ha ahorrado lo suyo tenemos la mejora de la Hydra para los jugadores de momento más Hatsiri 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 Upgrade por aquí Upgrade por allá cuidado que Mighty sale a Perú un poquito abusa de momento el rango que tiene con los dragones no tiene el Upgrade pero es mucho mejor reventar a una distancia segura a los Erdine así que Citadel off a Doom vamos a tener el juego netamente con Silo de Speed y Daimal más uno para el jugador Eptro mientras que Zonma luego de que la haya encontrado por acá la Hydra decide jugar un poco más pasivo hacer obviamente las Upgrade que eso nunca hay que olvidarse y un repliegue de Serling pero este es un cordón de Serling para un Nate Control brutalísimo brutalísimo le da todas las todas las salidas posibles que pudiese tomar por acá Mighty vía terrestre y de esta forma el jugador Zonma sabe por dónde llega su rival tenemos el avance de 5 dragones un fanático por ahí más o menos la verdad que servirá para tanquear básicamente para eso están los Zilots y bueno Zonma por ahí a la derecha con bastantes trabajadores a 37 que la verdad es una muy muy buena cantidad mientras que Mighty se mantiene sobre 40 hay una gran presencia de dragones por acá y todavía no tenemos por acá mucho indicio de ataque por parte del jugador Brutus igualmente todo va a estar por acá con los dragones lo que quiere obligar es a que Zonma coloque defensas estáticas en este caso el Sankens Colony se va preparando con el tema de defensa le va a decir indirectamente oye que estoy lleno a tu base así que prepárate pero no es la finta nada más como le puedan decir viene así como que ataca y luego se retrocede para que luego el jugador rival tenga a utilizar los trabajadores en las estructuras defensivas tenemos mejora de tormentación en que a continuación por parte del jugador Brutus todo esto sobre el y tenemos la típica combinación de dragón Zilot y High Templar las tormentas únicas tendrán que ser lanzadas en lugares espectaculares en lugares precisos donde haya una muy buena acumulación de unidades tenemos bastantes iras por ahí por la derecha no es una cantidad abismal pero teniendo en cuenta todos los larvales y las cuatro bases que ya mantiene con mining el jugador Zer esto va a crecer pero al doble al triple de un solo clic atentos con esto porque los mineral tanto el mineral y el gas que tiene por acá son más ahora poder hacer full 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 hidras está esperando nada más por acá la mejora de velocidad del Overlord una chance muy buena de parte del Protoss en respuesta contra el Pusser es aniquilar las hidras con Dark Templar así que hace muy bien por acá en tener la mejora de velocidad del Overlord se intenta se intenta por acá nuestro amigo Zer cuidado por ahí tiene 74 75 justo se termina la mejora la mejora todavía no llega la mejora no lo puedo querer está 5-4 se acaba esa mejora está aguantando lo suficiente pero le han derretido por acá exactamente por acá Mighty así que mucho mucho cuidado son más el avanto con el ataque y eso que todavía no tenía la mejora del Overlord Speed ahora sí que la tiene ahora sí que puede llegar tranquilamente con camuflaje incluido tenemos por ahí la mejora del Daño más uno para las hidras mejoras también para los para los daños más uno si lo despítan por ahí el Dragon Range que ya lo tiene completo tormentación y las disponibles para ahora es hora del enfrentamiento es el momento del ataque decisivo veremos quién termina por hacer más daño si es que nuestro amigo Soma que por cierto por ahí tendría que traer alguno que otro Overlord esperemos o si no empezar repartido aparte de Make Control move la tormentación y Soma que se retira y Mighty que se decide guardar un poco más con el tema de ataque porque si quiere ir a enfrentar a un Z con bastantes ideas necesitamos muchísima energía de tormentación y esto se traduce normalmente en tema coreano 4 o 5 templars siempre y cuando tengan también una gran cantidad de energía acumulada e incluso la mejora del amuleto de Kyder que te permite acumular hasta un máximo de 3 Sainstrum tenemos por acá la mejora de los sacos ventrales para el jugador 0 esto significa que querrá jugar con el Overdrop cuidado que intentar subir por esta rampa es muy muy peligroso claro que Soma lo sabe así que se mantiene todavía la raya no quiere pasar este límite una tormentación única sería pero fenomenal para derretir por acá las hidras cuidado que Mighty se va adelantando intenta avanzar acaba de ver por acá dos templos con una distancia segura empiezan a eniquilar por acá a los empiezan a eniquilar a cada una de las unidades del rival y bueno enfrentamiento por ahí al centro del mapa tienen bastantes lugares por donde pueda correr por acá las hidras cuidado que se va acercando más al extremo derecho aquí hay un high ground por lo tanto las hidras no van a poder pasar tendrá que rodear si quiere pasar esa plataforma superior y al jugador haciendo retroceder a nuestro amigo lo intenta coronar con un semiarco por la parte del superior pero finalmente las tormentas únicas van a definir este partido o por lo menos este enfrentamiento entre las hidras aquí en el high ground es muy muy malo pelearlo la verdad esperamos que no cuente con muchísimas unidades tiene que bajar inmediatamente se lanza doble trit con las tormentas únicas cuidado que Somas se están derritiendo por acá las unidades bien refuerzos desde el izquierdo para obviamente cortar el camino de las unidades del jugador Mighty por ahí tiene un Templar fuera abajo el Templar buena jugada y buen engage que tuvo por lo menos con esas hidras a encontrar el Templar del Protoss cuidado por acá Somas la ha dejado sin un high Templar que pudo haber definido más el enfrentamiento tenemos por acá alguna que otra unidad intentando incursionar entre la tercera y la cuarta de Somas pero finalmente se mantiene con vida cuidado por ahí el Overlord se estaba preparando un Overthrow mantenerlos con vidas es muy importante todavía no lo llega a estar en su Play Block pero ha perdido 200 minerales que son dos Overlords así que mucho mucho cuidado tenemos por acá incubando alguno que otro Lurker es el jugador Soma pues la verdad con estas unidades por lo menos ya va a liberarse un poco del tema de fanáticos Mighty no va a querer pelear por encima de estas unidades así que mucho cuidado tenemos por acá un poco el Might Control o intentando tomar el Might Control con Overlords pero finalmente esos dragones la verdad que pegan y pegan que da gusto tenemos la tercera en camino por parte del jugador Protoss Mighty mientras que Soma por aquí con el Dallium Azul esperamos que sume la segunda o tercera cámara de evolución con una tier 3 a 4 bases debería permitirle por acá Gas cuidado que se intentaba por acá un par de Lurker pero no lo va a conseguir se desembarca inmediatamente podría enterrar pero ten en cuenta que el Protoss tiene Observer así que es mucho mejor correr que arriesgar o regalar prácticamente esas dos unidades escapa de momento por acá Soma Mighty ya tiene conocimiento de que rival tiene tier 2 de tecnología con aspecto de Lurker por lo tanto tendrá que jugar un poco más cuidadoso con el tema de enviar a los Zillots en Front Day y de esta manera recibir muchísimo daño salvo que el Protoss no quiere no busca y mantendrá me imagino alguno que otro Dragón en Front para empezar a barrer contra los Lurkers de nuestro amigo 13 Hidras en camino mi hermano un par de Lurkers por ahí reponiéndose los Overload de igual manera intenta salir este para tomar un poquito al aire pero inmediatamente lo aniquilan y los refuerzos desde la izquierda son 4 Templars de regla papá por parte de nuestro amigo Mighty vemos uno de arreglo desde la izquierda empiezan a enfrentarse cuidado que la llegada de la sidra por esta rampa no podría ser muy bueno que digamos una Zon y las sidras se mantienen a raya no quieren bajar dañamos uno todavía por acá 1-1 para Mighty lo está haciendo retroceder a la joven promesa por acá Soma lo hace retroceder cuidado por ahí podría aniquilarlo o intentar aniquilar por acá los detectores Mighty ahora sí que se la había lanzado y Soma se está derritiendo no creo como no veo como pueda salir de este puzazo le han bajado muchísimas sidras y al parecer la alternativa del Overdraw de momento se va reduciendo cuidado por ahí Mighty los Templars no lo debería perder ha perdido uno pierde el segundo como ven arriesga un pequeño grupo de sidras para aniquilar la mayor cantidad de templars y oye llevarte 2 por el intergambio de 3 o 4 sidras viene bien es viable pero ese ataque que ha estado muy bueno por parte de Mighty se contuvo sabía que le iban a faltar más a Sion Strong y no había eliminado al 100% el ejército Sur así que con cuidado con calma no desesperarse no mandarse un Yoda tremendísimo que incluso le podría salir en contra más hidras por acá hidras por allá no sé si Soma ya piensa en ir a plantar otra expansión o lo otro sería el Lurker's Drop que al parecer sí se va a mandar por la izquierda cuidado que las unidades del jugador de Mighty lo podría encontrar y acaba de arreglar por acá la tecnología tan solo tiene un Overlord para ir con el Draw y el ingreso por esa rampa no es nada bueno así que Mighty tendrá que retirarse esperemos porque va a recibir muchísimo daño por ahí los fanáticos ingresan inmediatamente pero reciben lo propio al izquierdo vamos a tener un Lurker's Drop para eso tenemos un Cañón de Apotones para poder defender pero no es que dropee que sea un drop pero de esos brutales a ver Mighty reacciona inmediatamente los Zundas le tiene 59 3 le ha bajado 10 cuidado por ahí Soma y Mighty 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 hace rato había visto el Lurker's Drop y pensé que iba a colocar 2 o 3 Canons más cuidado por ahí el Templar Mighty estaba viendo por acá el tema de la guerra casi de Tuma por ahí ese Templar y Soma que medio se está derretiendo todas las cintras pero quitarle el Templar es quitarle un gran porcentaje del push al Protoss en este caso el enfrentamiento sigue estando a favor de Mighty pero sin la tormentación en caso de Zundas únicamente tendría que empezar a tarjetear cuidado que el ejército Protoss alcanza 156 de Pobla aún así enfrentarse contra el Lurker no sería para nada para nada bueno tendría que evitar estas unidades tenemos más Hydra por la parte inferior doble Overdrop al parecer intentará hacer molestias al jugador de Protoss desde dentro de la base por acá viene otro Overlord de momento en la base principal de Protoss no hay ninguna unidad que pueda defender esto y Mighty está entre el Spade atacar a defender ambas alternativas son muy buenas pero divide por acá el ejército Protoss y es algo que obviamente los coreanos sí que pueden hacer pero veremos que tan bien divide por acá Mighty la verdad porque de momento Dan tumba justo por ahí el Observer tenemos todavía el ataque abajo a la derecha intentando avanzarle que está lanzando alguna que otra tormentación en caso Zundas tiene que ganar el tiempo suficiente mientras sigue haciendo daño por acá en la base de 4 puntos abajo de la izquierda tenemos un templo por ahí medio forzado más unidad de refuerzo por la parte superior abajo de la izquierda le están tumbando toda la tecnología tumbar por acá el Templar Arcai también la Citadel sería muy buena especialmente el Templar Arcai ya la Citadel no tanto pero acá cuidado que el cuadro de Cer está minado por la rampa no puede salir a 5 hidras fuera abajo y las otras que quedan más heridas los refuerzos por parte de Soma deberían empezar a llegar rápidamente eso es el Templar Arcai el Templar Arcai cuidado un Templar que salía a saludar nada más o venía a saludar a las hidras de Soma se están derritinando por acá las unidades del enjambre tienen que traer más unidades de refuerzo 14 hidras por ahí en camino empezará por acá a recuperar estas estructuras porque ya no hay posibilidad de Templar para Mighty solo cuenta con dragones y deberá seguir atajando cuidado que los lurks están bastante melee desde el Observer está bastante delante por acá lo pudo haber tarjeteado felizmente no el Arcai te pegando un poquito pero en Splash fuera abajo se para el lurks solo le quedan 4 Observers para Mighty se están derritiendo los dragones al parecer Soma se lo va a llegar abajo a la izquierda en la base natural del Ecuador se empiezan a derritirse los últimos dragones y de esta manera ese drop ha cambiado pero muy bien la partida equilibrando todo esto a favor del jugador es ser fuera abajo de los Observers no perdona para nada nuestro amigo Soma vamos en cuanto al tema de Average daño al más 2 para el Soma 2-1 para el Protoss podría intentarse un contraataque pero ya sabe lo que ha causado Soma y sabe que el Protoss no va a tener más Templars por ahora así que preferiblemente es el desarrollo económico también reponer alguno que otro trabajador porque por ahí le hubiera le hubiera estado aniquilando el Protoss porque llegó a este punto un punto muy muy crítico por lo menos para trabajadores y al parecer está un contraataque pero son puras hidras nada más trae alguno que otro que quizás sea necesario por la parte izquierda de momento limpiando por acá el Urk para librar el espacio y que de esta manera las unidades no se traben mucho al salir minuto 17 con 20 la partida está lleno hasta la ley otra vez tendremos el líder por parte del Soma con unidades para poder nada más que distraer al rival por la parte superior es una cuarta muy potente solo tiene triple canon que sinceramente si tuviese acá más hidras esta cantidad creo que le viene genial para tumbarse estos tres canon doble ataque por parte de Soma así que Mikey otra vez a dividir unidades mi hermano intentado reponer por acá el Nexus de la base principal o lo que es su base principal va a derretirse sale un par de dragones pero con tres astillas tiras al daño más dos no creo que consiga rápidamente aniquilarse eso es vienen fanáticos ahora sí que sí que sí los overlaws que tendrán que escapar inmediatamente y como verán ese triple canon pudo parecer potente pudo parecerlo pero con esas tiras al daño más dos que las estructuras protos las estructuras defensivas protos se van derritiendo un poco más fácil tendremos Lurker Drop efectivamente Lurker Drop ha limpiado los canon para Lurker Drop ha limpiado los canon para Lurker Drop intentando distraer por ahí el centro del mapa escapan con las unidas rápidamente viene 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 Lurker hacia la cuarta de nuestro amigo Mighty está en muchos en muchos problemas cuidado que veramos cuántos trabajadores allá tiene 51 de momento el primero el segundo se entierra está en línea bueno tres podría bajarse alguno que otro el canon el cañón de fotón está fuera de Rango tenemos el otro el drop por la parte inferior hacia la base principal del jugador Trotos había repuesto triple cañón de fotón se entierra rápidamente por acá el par de Lurker y haciéndole daño en diagonal para afuera bajo el primero el segundo el tercero Mighty está en graves problemas cuidado con los trabajadores que lo está trayendo muy prematuramente pero vemos que no le pegue felizmente no lo habían medio calculado por acá Mighty es hora de devolverle por acá el favor tumbando el Nexus la base principal se lo puede llevar se lo puede llevar ¿dónde está el detector? por acá el detector el detector para Mighty ¿dónde está el detector? que se lleva el Nexus sería pero un montón pero un montón de danos son 400 puntos de mini ¿dónde está el detector? para nuestro amigo Mighty ¿dónde está el detector? ese Nexus está a puntito de caer y le va a pegar porque esto es un Focus tremendo es un Focus Focus tremendo tenemos un Switch a muta por parte de Zumba y por acá forzando tormentas entra sobre las unidades del jugador el protos se acaba de limpiar todos los templars que había repuesto por acá el jugador Mighty viene el Observer salvo felizmente por acá este Nexus pero le han aniquilado los templars y como lo había comentado anteriormente es una gran cantidad de daño el que se reduce cuando le quitas los templars al jugador protos minuto 20 casi ya Zumba tomando arriba a derecha una hatchery adicional más expansiones no tiene gas pero netamente el juego con hidras te exige más minerales que gas creo que lo tiene exactamente equilibrado y mire como está 200, 200, 300, 300 mineral gas está prácticamente equilibrado viene por el Nexus hacia la base principal del jugador protos y de esta manera se lo tumba el único objetivo era tumbarlo y el jugador protos netamente a solo una base la única que cuenta con más campos de minerales es la cuarta arriba a la izquierda para 121 de Poblazer aquí Mighty la va a tener que pelear pero sin tormentas iónicas la verdad que es un sufrimiento muy, muy, mucho o sea incluso este templar solo tiene una tormenta iónica te vas al ataque por la parte inferior cuidado por ahí esa muta el overlord de igual manera sacaba los minerales en esta expansión y el jugador protos con uno que otro templar extra pero sin nada más esta expansión no le ayuda a tener templars porque no tiene gas de que Mighty está en unos problemas pero tremendísimos el enjambre sigue creciendo mis hermanos no tiene todavía ni siquiera tier 3 y Soma se lo va a llevar a Mighty cuidado por ahí los templars mira que bonita que sería por parte de Soma el otro 136 de Poblazer versus 117 pese a que el Zerg tiene menos en números sin tormentación y casi esto no lo puede pelear Mighty no lo puede pelear Soma dirige a todo el enjambre por la parte inferior al parecer una dirección clara podría ser esta expansión una pelea en el centro sería espectacular sería pero espectacular vamos a ampliar un poquito por acá el enfrentamiento solo tiene un templo por acá jugador protos termina por escapar Mighty no lo quiere enfrentar finalmente sí que sí por acá vamos a tomar una hermosa foto ojito que se le va a enfrentar Lurkes a la derecha se van a derretir las unidades de Mighty y qué bonito ese round qué bonito arco semi arco por la parte inferior enterrando Lurkes a la derecha quiere llegar al backlink obviamente para que los dragones empiezan a derretirse se derriten los zilots y ahora solo tocan los dragones esto no lo puede salvar Mighty y aparecen un templar de la salvación pero no va a tener energía por lo menos sí que una a ver cuántas hidras derrite por acá Soma inmediatamente lo driblea lo splitea se salvan por acá las unidades de refuerzo de Lurkes que vienen por el puente por la parte superior un ataque en diagonal esos dragones cómo se derriten mi hermano y fuera abajo Mighty desde Best of 3 vamos a tener primera victoria ser 1 a 0 para Soma de esta manera nos vamos despidiendo por acá y veremos el segundo versus ojalá que queda 1 a 1 sería lo mejor por acá le estoy dejando unos videos recomendados el último video de igual manera de esta nueva serie que estamos grabando gracias a Starcast TV por traernos y darnos este genial contenido que grabamos para ustedes sin mucho más que decir nos vemos a la próxima GG World Player